Del libro, Las leyes del éxito, del autor Napoleon Hill, decimocuarta lección, el fracaso. Puedes hacerlo si crees que puedes. En circunstancias normales el término fracaso es un término negativo. En esta lección se le dará un nuevo significado a esta palabra porque ha sido muy mal utilizada y por ese motivo ha supuesto un pesar y un infortunio innecesarios para millones de personas. Para empezar, diferenciemos el fracaso de la derrota temporal. Veamos si aquello que a menudo se considera un fracaso no es en realidad una derrota temporal. Veamos también si esa derrota temporal no es con frecuencia una bendición disfrazada, pues nos sacude y redirige nuestras energías por unas vías distintas y más deseables. En la novena lección de este curso aprendimos que la fuerza surge de la resistencia y en esta lección aprenderemos que un carácter sólido suele ser obra de los reveses, los contratiempos y las derrotas personales a lo que la parte de informada del mundo llama fracaso. Ninguna derrota temporal o adversidad equivale a un fracaso en la mente de la persona que la considera una maestra que le impartirá alguna lección necesaria. De hecho, en todo revés y en toda derrota hay una gran lección duradera y suele ser una lección que no podría aprenderse de ninguna otra manera. La derrota suele hablarnos en un lenguaje mudo que no comprendemos. Si esto no fuera así, no cometeríamos los mismos errores una y otra vez sin beneficiarnos de las lecciones que podrían enseñarnos. Si esto no fuera cierto, veríamos más de cerca los errores que cometen otras personas y nos beneficiaríamos de ellos. El principal objeto de esta lección es ayudar al estudiante a comprender este lenguaje mudo con el que nos habla la derrota y a beneficiarnos del sánscrito. Quizá la mejor manera de ayudarte a interpretar el significado de la derrota sea relatándote algunas de mis propias experiencias durante un periodo de aproximadamente 30 años. Dentro de ese periodo me he visto en siete ocasiones en esa coyuntura crítica que los que no están informados llaman fracaso. En cada una de esas coyunturas críticas pensé que había tenido un fracaso catastrófico, pero ahora sé que lo que parecía ser un fracaso no era más que una mano amable e invisible que me detenía en el rumbo que yo había elegido y con gran sabiduría me obligaba a redirigir mis esfuerzos por caminos más ventajosos. Sin embargo, llegué a esta conclusión solo después de haber visto mis experiencias en retrospectiva y de haberlas analizado bajo la luz de muchos años de pensamiento juicioso y meditativo. La primera, coyuntura crítica. Tras acabar un curso en una escuela de comercio, me aseguré un puesto como taquígrafo y contable que conservé durante los cinco años siguientes. Como consecuencia de haber practicado el hábito de realizar un trabajo mayor y mejor que aquel para el que me pagaban, como se describe en la novena lección de este curso, progresé rápidamente hasta asumir responsabilidades y recibir un salario que estaba absolutamente fuera de proporción con mi edad. Ahorré dinero y mi cuenta bancaria ascendía a varios miles de dólares. Mi reputación se extendió y me encontré con que personas competitivas pujaban por mis servicios. Para hacer frente a estas ofertas de la competencia, mi jefe me ascendió al puesto de director general de las minas para las que trabajaba. Rápidamente estaba llegando a la cima del mundo y lo sabía. ¡Ay! Pero esa era la parte triste de mi suerte. ¡Lo sabía! Entonces, la bondadosa mano del destino me tocó y me dio un ligero codazo. Mi jefe perdió su fortuna y yo perdí mi puesto. Esa fue mi primera verdadera derrota y aunque me llegó, como consecuencia de unas causas que estaban fuera de mi control, debí de haber aprendido una lección, lo cual, por supuesto, hice, pero muchos años más tarde. La segunda, coyuntura crítica. Mi siguiente puesto fue el de director de ventas para una gran empresa maderera en el sur. Yo no tenía ningún conocimiento sobre la madera y entendía poco de la dirección de ventas, pero había aprendido que era provechoso prestar un servicio mayor que aquel para el que te pagan, y también que valía la pena tomar la iniciativa y averiguar qué debía hacerse sin que alguien te lo tuviera que decir. Una cuenta bancaria de unas buenas dimensiones, además de un historial de progreso continuo, en mi puesto anterior me proporcionaron toda la seguridad en mí mismo que necesitaba, quizá un poco en exceso. Mi progreso fue rápido y me aumentaron el sueldo en dos ocasiones durante el primer año. Me fue tan bien que en la dirección de ventas que mi jefe me hizo socio. Empezamos a hacer dinero y yo empecé a verme otra vez en la cima del mundo. Estar en la cima del mundo te da una sensación maravillosa, pero es un lugar muy peligroso para estar, a menos que uno se mantenga en pie muy firmemente, porque la caída es muy larga y dura si uno da un traspié. Yo estaba teniendo éxito a grandes saltos. Hasta ese momento nunca se me había ocurrido que el éxito pudiera medirse en otros términos que no fueran el dinero y la autoridad. Quizá esto se debiera al hecho de que yo tenía más dinero del que necesitaba y más autoridad de la que podía manejar sin peligro a esa edad. No solo estaba teniendo éxito desde mi punto de vista, sino que sabía que me estaba dedicando al único negocio que encajaba con mi temperamento. Nada podría haberme persuadido de cambiar de ocupación, es decir, nada excepto lo que ocurrió, lo cual me obligó a cambiar. La mano invisible del destino me permitió pavonearme bajo la influencia de mi propia vanidad hasta que empecé a sentir mi importancia. A la luz de mis años más juiciosos, ahora me pregunto si esa mano invisible no permite intencionadamente que nosotros, necios seres humanos, nos paseemos delante de nuestros propios espejos de vanidad hasta que lleguemos a ver la forma tan vulgar en que estamos actuando y nos avergoncemos. En cualquier caso, yo parecía tener el camino despejado ante mí. Había abundancia de carbón en la carbonera, había agua en el estanque, mi mano estaba en el regulador. Lo abrí completamente y avancé a toda velocidad. Ay de mí, el destino me esperaba a la vuelta de la esquina, con una porra rellena, pero no precisamente de algodón. Ciertamente no vi la ruina inminente hasta que llegó. Mi historia fue triste pero no muy distinta a la que podrían contar muchas otras personas si fueran francas consigo mismas. Como un rayo proveniente de un cielo despejado, el pánico de 1907 cayó sobre mí y de la noche a la mañana me hizo un favor permanente, destruyendo mi negocio y quitándome cada dólar que poseía. Esa fue mi primera derrota seria. En ese momento la confundí erróneamente con un fracaso, pero no lo fue. Y antes de acabar esa lección te diré por qué. La tercera coyuntura crítica Hicieron falta el pánico de 1907 y la derrota que trajo consigo para mí para que yo desviara y redirigiera mis esfuerzos del negocio de la madera hacia los estudios de derecho. Nada en este mundo, excepto la derrota, podía haber producido ese resultado. Por lo tanto, la tercera coyuntura crítica de mi vida llegó sobre las alas de lo que la mayoría de la gente llamaría fracaso, lo cual me recuerda que debo decir una vez más que toda derrota enseña una lección necesaria a quienes están preparados y dispuestos a aprender. Cuando entré en la facultad de derecho, lo hice con la firme convicción de que saldría doblemente preparado para llegar al final del arcoiris y reclamar mi recipiente lleno de oro, pues mi único concepto de éxito seguía siendo el dinero y el poder. Asistía a la facultad de derecho por las noches y trabajaba como vendedor de automóviles durante el día. Saqué buen provecho de mi experiencia en el negocio maderero. Prosperé rápidamente y me fue tan bien. Seguía presentando el hábito de prestar un servicio mejor y mayor que aquel para el que me pagaban, que me llegó la oportunidad de entrar en el negocio de fabricación de automóviles. Vi la necesidad de mecánicos de coches con una formación y por lo tanto abrí un departamento educativo en la fábrica y comencé a instruir a mecánicos corrientes en el montaje y reparación de automóviles. La escuela prosperó y me hizo ganar más de mil dólares mensuales en beneficios netos. Una vez más estaba empezando a acercarme al final del arco iris. Una vez más sabía que por fin había encontrado mi sitio en el mundo laboral, que nada podía desviarme de mi rumbo o desviar mi atención del negocio automovilístico. Mi banquero sabía que yo estaba prosperando, de modo que me prestó dinero para ampliar el negocio. Una característica peculiar de los banqueros que puede ser más o menos desarrollada en el resto de los mortales es que te prestan dinero sin vacilar cuando saben que eres próspero. Mi banquero me prestó dinero hasta que llegué a estar excesivamente endeudado. Entonces él se hizo cargo de mi negocio con la misma tranquilidad que hubiera tenido si fuera suyo. Y lo era. Desde la situación de un hombre de negocios que disfruta de unos ingresos de más de mil dólares mensuales, súbitamente me vi reducido a la pobreza. Ahora, 20 años más tarde, doy gracias a la mano del destino por haber forzado este cambio, pero en ese momento no lo veía más que como un fracaso. El final del arco iris había desaparecido y con él el proverbial recipiente lleno de oro que se supone que se encuentra ahí. Esta actitud temporal de cuestionamiento no llegó a ser una rebelión abierta, ni continué manteniéndola hasta obtener una respuesta. Llegó simplemente como un pensamiento fugaz, como lo hacen muchos otros pensamientos a los que no prestamos atención. Y salió de mi mente. Si hubiese sabido entonces lo que sé ahora sobre la ley de la compensación y si hubiese sido más capaz de interpretar las experiencias como puedo hacerlo ahora, habría reconocido ese acontecimiento como un suave toque de la mano del destino. Después de librar la batalla más dura de mi vida hasta ese momento, acepté mi derrota temporal como un fracaso y así se inició mi cuarta coyuntura crítica, la cual me dio la oportunidad de poner en práctica el conocimiento de la ley que había adquirido. La cuarta coyuntura crítica. Puesto que la familia de mi mujer era influyente, conseguí un puesto como ayudante del abogado principal de una de las empresas más grandes del mundo de la industria del carbón. Mi sueldo estaba absolutamente fuera de proporción con lo que se suele pagar a los principiantes y todavía más fuera de proporción con lo que yo valía. Pero el enchufe es el enchufe y yo seguía estando ahí a pesar de todo. Ocurría que lo que me faltaba en cuanto a habilidades legales lo compensaba con creces con la aplicación del principio de hacer más que aquello para lo que me pagaban y tomando la iniciativa y haciendo lo que debía hacerse sin que me lo tuvieran que decir. Mantenía mi puesto sin ninguna dificultad. Prácticamente habría conseguido un lugar agradable en la vida si me hubiera preocupado de mantenerlo. Sin consultar con mis amigos y sin previo aviso, renuncié. Esta fue la primera coyuntura crítica elegida por mí. Nadie me obligó. Vi al viejo destino llegar y lo eché a patadas. Cuando me presionaron para que dijera el motivo de mi renuncia, vi uno que me pareció muy razonable, pero me costó convencer al círculo familiar de que me había actuado sabiamente. Dejé aquel puesto porque el trabajo era demasiado fácil y lo estaba haciendo con demasiado poco esfuerzo. Me vi siendo arrastrado hacia el hábito de la inercia. Sentía que me estaba acostumbrando a tomarme la vida con facilidad y sabía que el siguiente paso sería el retroceso. Tenía tantos amigos en los tribunales que no tenía ninguna necesidad de seguir haciendo progresos. Me encontraba entre amigos y parientes y tenía un puesto que podía conservar siempre que lo quisiera, sin esforzarme. Recibía unos ingresos que cubrían todas mis necesidades básicas y me proporcionaban algunos lujos, incluyendo un coche y la gasolina suficiente para mantenerlo en funcionamiento. ¿Qué más podía necesitar? Nada. Estaba empezando a decirme a mí mismo. Esta era la actitud en la que sentía que estaba cayendo. Era una actitud que por alguna razón que todavía desconozco me asustaba tanto que renuncié. Algo que muchos consideraron irracional. Por muy ignorante que yo pudiera ser en otras materias en aquella época, desde entonces me he sentido muy agradecido por haber tenido el suficiente juicio para darme cuenta de que la fortaleza y el crecimiento solo llegan con el esfuerzo y la lucha continuos y que el desuso produce atrofia y decadencia. Este paso resultó ser la siguiente coyuntura crítica más importante de mi vida, aunque fue seguida de 10 años de esfuerzo que trajeron prácticamente todos los pesares concebibles que un ser humano puede experimentar. dejé mi empleo en el campo legal en el que me iba bien codeándome con amigos y parientes y en el que tenía lo que ellos consideraban un futuro especialmente brillante y prometedor por delante. Debo admitir francamente que no deja de asombrarme por qué y cómo reuní el valor para dar ese paso. Por lo que puedo interpretar de ese hecho lo que me hizo tomar la decisión fue de renunciar fue más un pálpito o una especie de impulso que entonces no comprendí que un razonamiento lógico. Elegí Chicago como mi nuevo campo de acción. Lo hice porque creía que era un lugar donde uno podía averiguar si poseía esas importantes cualidades que son tan esenciales para la supervivencia en un mundo tan competitivo. Decidí que si podía obtener reconocimiento en un trabajo honorable en Chicago me demostraría que estaba hecho del tipo de material que puede convertirse en una verdadera habilidad. Era un proceso de razonamiento un dato extraño al menos era un proceso insólito para mí en aquella época lo cual me recuerda que debo decir que a menudo los seres humanos nos atribuimos un mérito de inteligencia al que no tenemos derecho. Me temo que con demasiada frecuencia nos enorgullecemos de una sabiduría y unos resultados que provienen de unas causas sobre las que no tenemos absolutamente ningún control. Aunque no quiero dar la impresión de que creo que todos nuestros actos están controlados por unas causas que no podemos dirigir te recomiendo encarecidamente que estudies e interpretes correctamente las causas que marcaron las coyunturas críticas más importantes de tu vida los momentos en los que tus esfuerzos se desviaron de los viejos canales a unos nuevos a pesar de todo lo que pudieras hacer al menos abstente de aceptar cualquier derrota como un fracaso hasta que hayas tenido tiempo para analizar el resultado final. Mi primer puesto en Chicago fue el de director de publicidad de una gran escuela por correspondencia sería muy poco de publicidad pero mi experiencia previa como vendedor además de la ventaja obtenida al brindar un servicio mayor que aquel por el que me pagaban me permitieron tener una actuación notable el primer año gané 5200 dólares estaba volviendo a grandes saltos gradualmente el final del arcoiris empezó a rondarme y una vez más vi el recipiente brillante lleno de oro casi a mi alcance la historia está llena de evidencia de que normalmente una fiesta precede a una hambruna yo estaba disfrutando de una fiesta pero no esperaba la hambruna que había de venir las cosas me iban tan bien que estaba absolutamente satisfecho de mí mismo la satisfacción con uno mismo es un estado mental sumamente peligroso esta es una gran verdad que muchas personas no conocen hasta que la reblandecedora mano del tiempo ha descansado sobre sus hombros durante la mayor parte de sus vidas algunas no lo aprenden nunca y las que lo hacen son las que finalmente comienzan a entender el lenguaje mudo de la derrota estoy convencido de que uno tiene pocos enemigos peligrosos que combatir si es que tiene alguno excepto el de la satisfacción con uno mismo personalmente le temo más que a la derrota esto me lleva a mi quinta coyuntura crítica la cual también fue elegida por mí la quinta coyuntura crítica tenía un historial tan bueno como director de ventas de la escuela por correspondencia que el director me convenció de que renunciara a mi puesto y entrara en el negocio de fabricación de dulces con él organizamos la Betsy Ross Candy Company y me convertí en su primer director iniciando así la siguiente coyuntura crítica más importante de mi vida el negocio crecía rápidamente hasta que llegamos a tener una cadena de tiendas en 18 ciudades distintas una vez más vi que el final del arco iris estaba prácticamente a mi alcance sabía que finalmente había encontrado el negocio al que quería dedicarme durante el resto de mi vida el negocio de los dulces era lucrativo y puesto que para mí el dinero era la única prueba de éxito naturalmente creía que estaba a punto de conseguirlo todo iba de maravilla hasta que mi socio y un tercer hombre al que habíamos incorporado al negocio tuvieron la idea de obtener el control de mis acciones en el negocio sin pagar por ellas su plan tuvo éxito en cierto modo pero yo ofrecí más resistencia de la que ellos esperaban por lo tanto con el propósito de persuadirme amablemente me hicieron arrestar con una acusación falsa y luego se ofrecieron a retirar los cargos con la condición de que yo les cediera mi participación en el negocio por primera vez había comenzado a aprender que hay mucha crueldad injusticia y deshonestidad en los corazones de los hombres cuando llegó el momento de la vista preliminar los demandantes no aparecían por ninguna parte pero los mandé buscar y los obligué a subir a la tribuna de los testigos y contar su historia lo cual tuvo como resultado mi vindicación y un pleito por daños y perjuicios contra los autores de esta injusticia este incidente abrió una brecha irreparable entre mis socios y yo la cual acabó costándome mi participación en el negocio pero ese era niño comparado con lo que les costó a ellos pues todavía están pagando y sin duda continuarán haciéndolo mientras vivan mi pleito por daños y perjuicios se presentó como una acción por agravios en la cual se entabló una demanda por daños intencionados a la persona en Illinois donde tuvo lugar el proceso la sentencia por una acción por agravios le otorga al demandante el derecho a hacer que el acusado se ha ingresado en prisión hasta que la suma de dinero se haya acabado de pagar en su debido tiempo conseguí una dura sentencia contra mis antiguos socios entonces podría haberlos puesto tras las rejas por primera vez en mi vida tuve frente a mí la oportunidad de devolverles el golpe a mis enemigos de una forma que les dolería tenía un arma con dientes un arma que ellos mismos habían puesto ahí el sentimiento que me invadió fue muy extraño haría encarcelar a mis enemigos o aprovecharía esta oportunidad para ser compasivo con ellos demostrándome así a mí mismo que estaba hecho de un material distinto en ese momento se establecieron en mi corazón los cimientos sobre los que está edificada la decimosexta lección de este curso pues decidí permitir que mis enemigos fuesen libres tan libres como podían ser gracias a mi compasión y mi perdón pero mucho antes de llegar a esta decisión la mano del destino había comenzado a tratar duramente a estos hombres que habían intentado en van destruirme el tiempo el maestro trabajador al que tarde o temprano debemos rendirnos todos ya había estado ocupándose de mis antiguos socios y los había tratado con menos piedad que yo uno de ellos fue sentenciado más adelante a una larga condena en prisión por otro delito que habían cometido contra otra persona y el otro mientras tanto había caído en la pobreza podemos burlar las leyes que los hombres colocan en los códigos de leyes pero a la ley de la compensación jamás la sentencia que conseguí contra estos hombres se encuentra en los registros del tribunal superior de Chicago como una prueba silenciosa de mi carácter pero también me sirve de otra manera que es aún más importante me sirve como recordatorio de que fui capaz de perdonar a unos enemigos que habían intentado destruirme y por ese motivo sospecho que aquel incidente en lugar de destruir mi carácter lo fortaleció en aquella época ser arrestado me pareció una terrible desgracia aunque la acusación fuese falsa no disfruté de la experiencia y no me gustaría tener que volver a pasar por una experiencia similar pero debo admitir que bien valió todo el dolor que me causó porque me dio la oportunidad de descubrir que la venganza no formaba parte de mi naturaleza aquí quisiera dirigir tu atención hacia un análisis detenido de los hechos descritos en esta lección pues si observas cuidadosamente verás que todo este curso se ha desarrollado a partir de ellos cada derrota temporal dejó su marca en mi corazón y me proporcionó parte del material con el que he construido este curso si observásemos en las biografías de personas importantes que prácticamente todas ellas fueron juzgadas duramente y pasaron por unas experiencias despiadadas antes de llegar dejaríamos de temer las experiencias difíciles o de huir de ellas esto hace que me pregunte si la mano del destino no pone a prueba el metal del que estamos hechos de varias y diversas maneras antes de colocar grandes responsabilidades sobre nuestros hombros antes de pasar a la siguiente coyuntura crítica de mi vida ahora quisiera te fijaras en el hecho significativo de que cada una de ellas me acercaba más y más al final del arco iris y me aportaba algunos conocimientos útiles que más tarde se convirtieron en una parte permanente de mi filosofía de vida la sexta coyuntura crítica ahora llegamos a la coyuntura crítica que probablemente me acercó más al final del arco iris que cualquiera de las otras porque me colocó en una posición en la que me vi en la necesidad de hacer uso de todos los conocimientos que había adquirido hasta entonces en relación con prácticamente todos los temas con los que estaba familiarizado y me dio una oportunidad de expresarme y desarrollarme que rara vez tiene un nombre tan pronto en su vida esta coyuntura llegó poco después de que mis sueños de éxito en el negocio de los dulces se hubieran destrozado cuando dirigí mis esfuerzos a enseñar publicidad y el arte de vender en un departamento de una de las escuelas superiores del medio oeste algún sabio filósofo dijo que nunca aprendemos tanto sobre un determinado tema como cuando empezamos a enseñarlo a los demás mi primera experiencia como profesor me demostró que esto era cierto la escuela prosperó desde el principio yo tenía una clase como profesor interno y también enseñaba en una escuela por correspondencia a estudiantes de prácticamente todos los países de habla inglesa a pesar de los estragos de la guerra la escuela estaba creciendo rápidamente y una vez más empecé a ver el final del arco iris entonces llegó la segunda llamada a filas del ejército lo cual prácticamente acabó con mi escuela pues se llevó a la mayoría de los que se inscribieron como estudiantes de un solo golpe perdí más de 75 mil dólares en cuotas de inscripción y al mismo tiempo presté mi propio servicio a mi país una vez más estaba sin un centavo desafortunada es la persona que nunca ha experimentado la emoción de estar sin un centavo alguna vez porque como dijo Edward Buck con razón la pobreza es la experiencia más rica que puede tener un hombre una experiencia que no obstante no recomienda que dejemos atrás lo antes posible una vez más me vi obligado a redirigir mis esfuerzos pero antes de proceder a describir la siguiente y más importante coyuntura crítica me gustaría que te fijaras en el hecho de que ninguno de los acontecimientos narrados hasta el momento tiene en sí mismo una importancia práctica las seis coyunturas críticas que he descrito brevemente no significaron nada para mí individualmente y no significará nada para ti si las analizas individualmente pero toma estos hechos colectivamente y entonces formarán una base sumamente importante para la siguiente coyuntura crítica y constituirán una prueba fiable de que los seres humanos estamos experimentando continuamente cambios evolutivos como resultado de las experiencias de la vida que tenemos aunque aparentemente ninguna experiencia por sí sola contiene una lección clara y útil me siento impulsado a extenderme en lo que estoy intentando dejar claro aquí porque ahora he llegado a ese punto en mi carrera en que uno cae en una derrota permanente o se eleva con energías renovadas hacia unas alturas de éxito de magníficas proporciones dependiendo de cómo interprete sus experiencias del pasado y las utilice como base para desarrollar planes si mi historia acabara aquí no te serviría de nada pero hay otro capítulo mucho más significativo que todavía está por escribirse que habla de la séptima coyuntura crítica de mi vida y la más importante a lo largo de toda mi descripción de las seis coyunturas ya narradas te debe de haber resultado evidente que yo todavía no había encontrado mi lugar en el mundo debe de ser obvio para ti que la mayoría o todas mis derrotas temporales se debieron principalmente al hecho de que todavía no había encontrado el trabajo en el que podía poner el corazón y el alma encontrar el trabajo que encaja mejor con uno y que a uno le gusta más se asemeja mucho a encontrar a la persona que uno ama más no hay ninguna regla para realizar la búsqueda pero cuando uno encuentra el puesto adecuado lo reconoce inmediatamente la séptima coyuntura crítica antes de acabar describiré las lecciones colectivas que aprendí de cada una de las coyunturas críticas de mi vida pero primero permíteme que describa la séptima y la última para hacerlo debo remontarme a aquel día lleno de acontecimientos el 11 de noviembre de 1918 como todo el mundo sabe ese fue el día del armisticio ya he explicado que la guerra me había dejado sin un centavo pero yo estaba feliz de saber que la matanza había cesado y que una vez más la razón estaba a punto de rescatar a la civilización de pie junto a la ventana de mi oficina mientras contemplaba la muchedumbre clamorosa que celebraba el final de la guerra mi mente regresó a mi pasado especialmente a ese importante día en que aquel amable anciano había puesto su mano sobre mi hombro y me había dicho que si yo adquiría una educación podía dejar mi marca en el mundo había estado adquiriéndola sin saberlo durante un periodo de más de 20 años había estado asistiendo a la universidad de los golpes duros como habrás podido observar por mi descripción de las diversas coyunturas críticas de mi vida mientras estaba de pie junto a la ventana todo mi pasado desfiló delante de mí con sus partes amargas y sus partes dulces sus subidas y bajadas había llegado el momento de dar otro giro me senté delante de mi máquina de escribir y para mi asombro mis manos comenzaron a interpretar una melodía regular en el teclado nunca antes había escrito con tanta rapidez o con tanta facilidad no había planeado ni pensado lo que estaba escribiendo simplemente escribía lo que me venía a la mente inconscientemente estaba poniendo los cimientos de la coyuntura más importante de mi vida porque cuando hubo terminado tenía un documento con el cual financié una revista nacional que me puso en contacto con personas de todo el mundo de habla inglesa tan enormemente influyó dicho documento en mi propia carrera y en las vidas de decenas de miles de personas que creo que interesará a los estudiantes de este curso por lo tanto voy a reproducirlo tal como apareció en la revista Hills Golden Rule donde fue publicado por primera vez tal como sigue una charla personal con el director estoy escribiendo esto el lunes 11 de noviembre de 1918 este día pasará a la historia como el día festivo más maravilloso en la calle junto a la ventana de mi oficina una agitada multitud está celebrando la caída de una influencia que ha sido una amenaza para la civilización durante los últimos cuatro años la guerra ha terminado pronto nuestros muchachos estarán regresando a casa desde los campos de batalla de Francia el amo y señor de la fuerza bruta no es más que un oscuro fantasma del pasado hace dos mil años el hijo del hombre era un paria sin una morada ahora la situación se ha invertido y el diablo ya no tiene donde descansar la cabeza cada uno de nosotros aprende esta gran lección que la guerra mundial nos ha enseñado a saber que únicamente aquello que se basa en la justicia y en la piedad para todos débiles y fuertes ricos y pobres por igual puede sobrevivir todo lo demás debe morir de esta guerra surgirá un nuevo idealismo un idealismo que estará basado en la filosofía de la regla de oro un idealismo que nos guiará no para ver cuánto podemos sacar de nuestro prójimo sino cuánto podemos hacer para aliviar sus penas y hacerlo más feliz mientras permanece al borde del camino de la vida Emerson expresó este idealismo en su gran ensayo sobre la ley de la compensación otro gran filósofo lo expresó en esas palabras cualquier cosa que un hombre siembre eso también será lo que recoja el momento para practicar la filosofía de la regla de oro ha llegado en los negocios así como en las relaciones sociales aquel que olvide usar o se niegue a usar esta filosofía como base de sus transacciones solo conseguirá acelerar la llegada de su fracaso y aunque estoy embriagado con la gloriosa noticia del fin de la guerra acaso no es justo que intente hacer algo para ayudar a conservar para las generaciones venideras una de las grandes lecciones que debemos aprender del esfuerzo de Guillermo de Hanselger de gobernar el mundo por la fuerza la mejor manera de hacerlo es remontándome 22 años atrás a mis inicios ¿por qué no me acompañas? era una triste mañana de noviembre probablemente no muy distante del día 11 del mes cuando conseguí mi primer trabajo en la región de las minas de carbón de Virginia ganando un dólar al día un dólar diario era una gran suma en aquella época especialmente para un chico de mi edad con ese dinero pagaba 50 centavos al día por mi comida y mi alojamiento poco después de empezar a trabajar los mineros comenzaron a sentirse insatisfechos y a hablar de huelga yo escuchaba con ansia todo lo que decían estaba especialmente interesado en el hombre que había organizado el sindicato era uno de los mejores oradores que había oído jamás y sus palabras me fascinaban dijo algo en particular que no he olvidado jamás y si supiera dónde encontrarle hoy lo miraría con admiración y le daría las gracias cálidamente por haberlo dicho la filosofía la filosofía que obtuve de sus palabras ha tenido una influencia de lo más profunda y duradera en mí quizá dirás que la mayoría de los agitadores no son unos filósofos muy sensatos y estaría de acuerdo contigo si lo dijeras es posible que este hombre no fuera un filósofo sensato pero sin duda la filosofía que expresó en aquella ocasión si lo fue de pie sobre una caja de mercancía seca en un rincón de una vieja tienda donde se estaba celebrando la reunión dijo compañeros estamos hablando de una huelga antes de que votéis quisiera llamar vuestra atención acerca de algo que os beneficiará si hacéis caso de lo que os digo vosotros queréis que os paguen más dinero por vuestro trabajo y yo quisiera que lo consiguierais porque creo que os lo merecéis acaso no puedo deciros cómo conseguir más dinero y aún así conservar la buena voluntad del propietario de esta mina podemos hacer una huelga y probablemente obligarlo a pagarnos más dinero pero no podemos obligarlo a que lo haga y que le guste antes de convocar una huelga seamos justos con el propietario de la mina y con nosotros mismos vayamos a verlo y preguntémosle si estaría dispuesto a compartir los beneficios de su mina con nosotros justamente si dice que sí como probablemente hará entonces preguntémosle cuánto ganó el mes pasado y si estaría dispuesto a compartir con nosotros una proporción justa de cualquier beneficio adicional que pueda obtener si todos nosotros lo ayudamos a ganar más dinero el mes que viene puesto que es un ser humano como cada uno de nosotros sin duda dirá por supuesto muchachos poneos en ello y compartiré los beneficios con vosotros lo normal es que diga eso chicos cuando haya aceptado este plan como creo que lo hará si lo convencemos de que hablamos en serio quiero que todos vosotros vengáis a trabajar con una sonrisa en el rostro durante los próximos 30 días quiero oíros silbando una melodía al entrar en las minas quiero que hagáis vuestro trabajo sintiendo que sois uno de los socios de este negocio podéis realizar casi el doble del trabajo que estáis haciendo sin haceros daño y si trabajáis más seguramente ayudaréis al propietario de esta mina a ganar más dinero y si él gana más dinero estará encantado de compartir una parte con vosotros lo hará por unos buenos motivos económicos si es que no lo hace por un espíritu de juego limpio con la misma seguridad de que hay un dios ahí arriba él os corresponderá si no lo hace yo seré responsable de ello y si me lo pedís haré volar esta mina hasta hacerla añicos esto es lo que pienso del plan chicos ¿estáis conmigo? estaban con él aquellas palabras me llegaron a lo más hondo del corazón como si hubiesen sido grabadas en él con un hierro al rojo vivo al mes siguiente cada uno de los trabajadores de la mina recibió una prima de un 20% de su sueldo mensual a partir de entonces cada uno de ellos empezó a recibir un sobre de color rojo intenso que contenía las ganancias adicionales en el sobre estaban impresas estas palabras tu parte de los beneficios del trabajo realizado por el que no se te pagó desde aquella época 20 años atrás he pasado por algunas experiencias bastante duras pero siempre he salido ganando un poco más sabio un poco más feliz y un poco mejor preparado para ser útil a mis semejantes gracias gracias a haber aplicado el principio de hacer un trabajo mayor que aquel por el que me pagaban quizá te interese saber que el último empleo que tuve en el negocio del carbón fue de ayudante del abogado principal de una de las empresas más grandes un salto que no podía haber dado jamás sin ayuda de este principio de hacer más que aquello para lo que me pagaban ojalá tuviera el espacio para hablarte de la cantidad de veces que esta idea de realizar un trabajo mayor que aquel para el que me pagaban me ha ayudado a superar momentos difíciles ha habido muchas ocasiones en las que con ayuda de este principio he hecho que un jefe mío estuviera tan en deuda conmigo que me concedía cualquier cosa que yo le pedía sin vacilar y buscar evasivas sin quejas ni resentimientos y lo que es aún más importante sin que yo sintiera que me estaba aprovechando injustamente de él creo seriamente que cualquier cosa que uno consiga de otra persona sin su pleno consentimiento acabará haciendo un agujero en su bolsillo o una ampolla en las palmas de sus manos por no hablar de los problemas de conciencia que harán que el corazón le duela de arrepentimiento como dije al principio estoy escribiendo esto en la mañana del 11 de noviembre mientras la muchedumbre celebra la gran victoria del bien sobre el mal por lo tanto es natural que deba recurrir al silencio de mi corazón para encontrar algún pensamiento que transmitir al mundo hoy algún pensamiento que ayude a mantener vivo en las mentes de los norteamericanos el espíritu de idealismo por el que han luchado y con el que fueron a la guerra no encuentro nada más apropiado que la filosofía que he descrito porque realmente creo que fue el arrogante desprecio de ella lo que llevó a Alemania al Kaiser y su pueblo al fracaso para que esta filosofía entre en los corazones de quienes la necesitan publicaré una revista que se llamará Hill Rule Golden Rule la regla de oro de Hill para publicar una revista nacional hace falta dinero y en el momento de escribir esto yo no tengo mucho pero con la ayuda de la filosofía que he intentado exponer aquí antes de que haya transcurrido un mes encontraré a alguien que me proporcione el dinero necesario y que haga posible que yo transmita al mundo la sencilla filosofía que me sacó de las sucias minas de carbón y me colocó en un lugar en el que puedo ser útil a la humanidad una filosofía que hará que haciendas querido lector quien quiera que seas y cualquiera que sea tu ocupación hacia la posición en la vida que decidas alcanzar toda persona tiene o debería tener el deseo innato de poseer algo de valor monetario al menos de una forma vaga toda persona que trabaja para otros y esto nos incluye prácticamente a todos espera con ilusión el momento en que tenga algún negocio o profesión propios la mejor manera de realizar esta ambición es realizar un trabajo mayor que aquel para el que te pagan puedes arreglártelas con una formación escasa puedes arreglártelas con poco capital puedes superar prácticamente cualquier obstáculo con el que te enfrentes si estás dispuesto sincera y seriamente a realizar el mejor trabajo del que eres capaz independientemente de cuánto dinero recibas a cambio nota hoy es el 21 de noviembre por la tarde exactamente 10 días después de haber escrito el editorial anterior acabo de leérselo a George B. Williams de Chicago un hombre que empezó desde abajo con ayuda de la filosofía que acabo de describir y que ha hecho posible la publicación de Hills Golden Rule fue de esta forma un tanto espectacular como un deseo que había estado dormido en mi mente durante prácticamente 20 años se convirtió en realidad durante todo ese tiempo yo había querido ser director de un diario cuando era un niño muy pequeño solía comentar la prensa para mi padre cuando él publicaba un pequeño periódico semanal y llegué a amar el olor de la tinta de impresión quizá ese deseo estuviera cobrando impulso subconscientemente durante todos esos años de preparación mientras yo tenía las experiencias descritas en las coyunturas críticas de mi vida hasta que finalmente tuvo que brotar en forma de acción o acaso fuera que había otro plan sobre el que yo no tenía ningún control que me instaba a seguir adelante sin darme jamás ningún descanso en ninguna otra profesión hasta que empecé a publicar mi primera revista de momento podemos dejar este punto el hecho importante al que quiero dirigir tu atención ahora es que encontré el lugar adecuado para mí en el mundo laboral y eso me hizo muy feliz extrañamente entré en este trabajo sin pensar jamás en buscar el final del arco iris o el proverbial recipiente lleno de oro que se supone que se encuentra ahí por primera vez en mi vida al parecer me estaba dando cuenta más allá de la duda de que hay otra cosa en la vida que vale más que el oro por ende realizaba mi trabajo editorial con un pensamiento principal en la mente y haré una pausa mientras tú piensas en él ese pensamiento era brindar al mundo el mejor servicio del que yo fuera capaz tanto si mis esfuerzos me hacían ganar dinero como si no la publicación de la revista Hills Golden Rule me puso en contacto con el tipo de gente pensante del país entero me proporcionó la gran oportunidad de ser oído el mensaje de optimismo y buena voluntad entre las personas que transmitía se hizo tan popular que fui invitado a hacer una gira por todo el país dando charlas a principio de 1920 durante la cual tuve el privilegio de conocer a algunos de los pensadores más progresistas de esta generación y de hablar con ellos el contacto con estas personas contribuyó enormemente a darme el valor para continuar realizando el trabajo que había empezado esta gira fue una educación liberal en sí misma porque me puso en contacto de una forma sumamente cercana con gente de prácticamente toda condición y me dio la oportunidad de ver que los Estados Unidos de América son un país bastante grande a continuación ofrezco una descripción del punto culminante de la séptima coyuntura crítica de mi vida durante mi gira para dar charlas me encontraba en un restaurante en Dallas, Texas contemplando la lluvia más torrencial que he visto en mi vida el agua caía sobre la ventana de vidrio cilindrado en dos grandes chorros y moviéndose de atrás a adelante de uno de esos chorros al otro había unos pequeños hilos de agua que parecían formar una gran escalera mientras contemplaba esta poco corriente escena me vino a la mente como un rayo que daría una charla magnífica si organizaba todo lo que había aprendido de las siete coyunturas críticas de mi vida y del estudio de la vida de hombres de éxito y la ofrecí bajo el título de la escalera mágica hacia el éxito en la parte posterior de un sobre esbocé los quince puntos en los que se basaría la conferencia y más adelante los convertí en una charla que estaba hecha literalmente de las derrotas temporales descritas en las siete coyunturas críticas de mi vida todo lo que afirmo saber que este valor está representado por estos quince puntos y el material del cual fueron obtenidos estos conocimientos no es ni más ni menos que los conocimientos que me fueron impuestos a través de las experiencias que sin duda han sido clasificadas por algunos como fracasos el curso del que esta lección forma parte no es más que la suma total de aquello que yo aprendí de esos fracasos si este curso resulta ser de valor para ti como espero que lo sea puedes atribuir los méritos a los fracasos que describo en esta lección quizá desee saber que beneficios materiales económicos he obtenido de esas coyunturas críticas porque probablemente te das cuenta de que estamos viviendo en una época en la que la vida es una pesada lucha por la supervivencia y no muy agradable para quienes son víctimas de la pobreza muy bien seré franco contigo para empezar lo único que necesito son los ingresos estimados de la venta de este curso y eso a pesar de haber insistido en que mis editores apliquen la filosofía de Ford y lo vendan a un precio popular que esté al alcance de todo aquel que lo requiera además de los ingresos de la venta del curso espero que tengas en cuenta que solo es la venta de unos conocimientos que he adquirido a través del fracaso ahora estoy escribiendo una serie de editoriales ilustrados que se han de vender y publicar en periódicos del país estos editoriales se basan en los mismos 15 puntos tal como se describen en este curso los ingresos estimados netos de la venta de los editoriales son más que suficientes para cubrir mis necesidades además ahora estoy colaborando con un grupo de científicos psicólogos y comerciantes en la redacción de un curso de posgrado que pronto estará disponible para todos los estudiantes que hayan dominado este curso más elemental el cual no trata sólo sobre las 15 leyes descritas aquí desde un punto de vista más avanzado sino también acerca de otras leyes que se han descubierto en fecha reciente menciono esto únicamente porque sé que es muy corriente que todos nosotros miramos el éxito en términos de dinero y rechacemos por considerarlas poco amables todas las filosofías que no produzcan una buena cuenta bancaria prácticamente todos los años anteriores de mi vida han sido pobres sumamente pobres en lo que a cuentas bancarias se refiere esta situación ha sido en buena medida una elección mía porque he estado invirtiendo la mejor parte de mi tiempo en la ardua tarea de liberarme de parte de mi ignorancia y adquirir algunos conocimientos de la vida que sentía que necesitaba de las experiencias descritas en estas siete coyunturas críticas de mi vida he reunido algunos hilos de oro de conocimiento que sólo podía obtener mediante el fracaso mis propias experiencias me han llevado a creer que el lenguaje mudo de la derrota es el lenguaje más simple y eficaz del mundo cuando uno lo empieza a comprender casi me siento tentado a decir que creo que es el lenguaje universal con el que la naturaleza nos grita cuando no queremos escuchar ningún otro lenguaje me alegro de haber experimentado muchas derrotas esto ha tenido el efecto de templarme con el valor para realizar tareas que de haber estado rodeado de influencias protectoras jamás habría acometido la derrota es una fuerza destructiva únicamente cuando la aceptamos como un fracaso cuando la aceptamos como algo que nos imparte una lección necesaria siempre es una bendición yo solía odiar a mis enemigos eso era antes de haber aprendido que me estaban ayudando a mantenerme siempre alerta no fuera ser que algún punto débil de mi carácter les ofreciera una abertura por la que pudieran dañarme en vista de lo que he aprendido sobre el valor de los enemigos si no tuviera ninguno me sentiría obligado a crear unos pocos descubrirían mis defectos y me lo señalarían mientras que mis amigos si llegaran a ver alguna de mis debilidades no diría nada al respecto de todos los poemas de Joaquín Miller ninguno expresa un pensamiento tan noble como este todo el honor para aquel que gane un premio ha exclamado el mundo durante mil años pero aquel que lo intenta y falla y muere me merece un gran respeto y gloria y lágrimas darle gloria y honor y lágrimas lastimosas a todos aquellos que fracasan en sus actos sublimes sus fantasmas son muchos en la vanguardia de los años nacieron con el tiempo por delante del tiempo ay grande es el héroe que se gana un nombre pero muchas muchas veces es más grande algún hombre de rostro pálido que muere en la deshonra y deja que Dios acabe el pensamiento sublime y grande es el hombre con una espada sin desenfundar y bueno es aquel que se abstiene de beber vino pero el hombre que falla y sigue luchando ese es mi hermano gemelo no puede haber fracaso para el hombre que sigue luchando una persona jamás puede fracasar si no acepta la derrota temporal como un fracaso hay una gran diferencia entre la derrota temporal y el fracaso una diferencia que he intentado describir a lo largo de esta lección en su poema titulado cuando la naturaleza quiere a un hombre Angela Morgan expresó una gran verdad en apoyo de la teoría explicada en esta lección de que por lo general la adversidad y la derrota son bendiciones disfrazadas cuando la naturaleza quiere instruir a un hombre y emocionar a un hombre y perfeccionar a un hombre cuando la naturaleza quiere moldear a un hombre para que interprete el papel más noble cuando anhela con todo su corazón crear a un hombre tan grande y tan audaz que el mundo entero lo adorará observa su método observa su proceder como perfecciona implacablemente al que elige magníficamente como lo martillea y le hace daño y con unos golpes poderosos lo convierte en forma de prueba en barro que solo la naturaleza comprende mientras su torturado corazón llora y él levanta unas manos suplicantes como ella se curva pero jamás se rompe cuando realiza su bien como usa a quien ella elige y con cada propósito lo funde con todas las artes lo induce a probar su esplendor la naturaleza sabe lo que pretende cuando la naturaleza quiere tomar a un hombre y agitar a un hombre y despertar a un hombre cuando la naturaleza quiere crear a un hombre para que haga la voluntad del futuro cuando intenta con toda su capacidad y desea con toda su alma crearlo grande y entero con cuánta astucia lo prepara cómo lo provoca y jamás se apiada de él cómo lo estimula y lo molesta y en la pobreza lo engendra con cuánta frecuencia lo decepciona cuán sagradamente lo unge con qué sabiduría lo oculta sin importarle cuánto le acontezca como si despreciara su sollozo y su orgullo no pudiera olvidar lo obliga a esforzarse más todavía hace que se sienta solo para que únicamente los elevados mensajes de Dios lo alcancen para que ella pueda enseñarle lo que la jerarquía planeó aunque él no lo pueda comprender ella le da pasiones que dominar con cuánta implacabilidad ella lo espolea con tremenda vemencia lo provoca cuando conmovedoramente lo prefiere cuando la naturaleza quiere dar nombre a un hombre y dar fama a un hombre y domesticar a un hombre cuando la naturaleza quiere avergonzar a un hombre para que haga las cosas lo mejor posible cuando realiza la prueba más elevada que considera que puede hacer cuando quiere a un Dios o un Rey como le refrena y lo constriñe para que su cuerpo escaso lo contenga mientras ella lo exalta y lo inspira lo mantiene anhelante siempre ardiendo por una meta seductora atrae y lastima su alma plantea un desafío para su espíritu y lo aleja cuando él ya está cerca crea una jungla para que ella despeje crea un desierto para que él lo tema y lo domine si es que puede así hace la naturaleza al hombre luego para poner a prueba la cólera de su espíritu coloca una montaña en su camino lo enfrenta a una decisión amarga y permanece implacablemente por encima de él asciende o perece dice ella observa su propósito observa su proceder el plan de la naturaleza nos resultaría asombroso si pudiéramos comprender su mente necios son los que la llaman ciega cuando los pies del hombre están rotos y sangrantes su espíritu asciende sin prestar atención con sus poderes superiores acelerándose abriendo nuevos y hermosos caminos cuando la fuerza que es divina da un salto para desafiar cada fracaso y su ardor sigue siendo dulce y el amor y la esperanza arden en presencia de la derrota surge la crisis surge el grito que hará que aparezca el líder cuando las personas necesiten ser salvadas él vendrá a dirigir la nación entonces la naturaleza mostrará su plan cuando el mundo haya encontrado a un hombre estoy convencido de que el fracaso es el plan de la naturaleza con el que salta por encima de los obstáculos del destino de las personas y las prepara para hacer su trabajo el fracaso es el gran crisol de la naturaleza en el cual quema la escoria del corazón humano y de ese modo purifica el metal de la persona para que pueda resistir la prueba del trato duro he descubierto pruebas que apoyan esta teoría en el estudio de las biografías de decenas de grandes hombres desde Sócrates hasta Cristo continuando por los siglos hasta llegar a los conocidos hombres de éxito de nuestros tiempos modernos el éxito de cada uno de ellos parecía estar en una proporción casi exacta con el grado de los obstáculos y las dificultades que tuvo que superar ninguna persona se ha levantado jamás del fuerte golpe de la derrota sin haber adquirido una fuerza y una sabiduría mayores con la experiencia la derrota nos habla en su propio lenguaje un lenguaje que debemos escuchar nos guste o no ciertamente hay que tener una valentía considerable para ver la derrota como una bendición disfrazada pero para alcanzar cualquier posición en la vida que valga la pena es necesario disponer de mucha arena lo cual me trae a la memoria un poema que armoniza con la filosofía de esta lección un día una locomotora en las cocheras vi que en la rotonda esperaba ya prevista de carbón con toda su tripulación iniciar el viaje anhelaba mientras el bombero una caja de arena llenaba las locomotoras al delgado camino de hierro no siempre se agarran pues en ocasiones las ruedas resbalan al llegar a una zona resbaladiza sus maniobras ordenan y para que los rieles se agarren esparcen arena esto es como viajar por el camino resbaladizo de la vida si tu carga es demasiado pesada siempre resbalarás de modo que si entiendes completamente a la locomotora corriente desde el principio bien abastecido de arena estarás si la pendiente es pronunciada y el camino montañoso y escarpado si quienes te han precedido unos rieles resbaladizos han dejado si alcanzan la cima de la meseta superior descubrirás que para hacerlo generosamente la arena has usado si te encuentras con un clima glacial y descubres a tus expensas que sobre una gruesa capa de hielo puedes resbalar entonces una acción rápida y decidida debes ejecutar y si no llevas arena hasta la base vas a deslizar puedes ir a cualquier estación en el itinerario de la vida si hay fuego bajo la caldera de la fuerte máquina de la ambición y a gran velocidad llegarás a un lugar llamado ciudad nivelada pues para los puntos resbaladizos llevas una buena cantidad de arena no te hará ningún daño memorizar los poemas citados en esta lección y hacer tuya la filosofía en la que se basa es el contacto humano lo que cuenta en este mundo el contacto de tu mano y de la mía que significa mucho más para el corazón débil que el cobijo y el pan y el vino pues el cobijo se acaba cuando la noche llega a su fin y el pan solo dura un día pero el contacto de la mano y el sonido de la voz cantan eternamente en el alma al acercarme al final de esta lección sobre el fracaso me viene a la mente una filosofía extraída de las obras del gran Shakespeare a la cual deseo desafiar porque la considero errónea se encuentra en la siguiente cita hay una marea en los asuntos de los hombres que si se toma en la subida conduce a la fortuna si es ignorada toda la travesía de sus vidas estará encallada en bajíos y desdichas en un mar tan rebosante estamos ahora a flote y debemos aprovechar la corriente cuando nos sirve o perder nuestras aventuras el miedo y la aceptación del fracaso son los lazos que hacen que estemos encallados en bajíos y desdichas podemos romper esos lazos y lanzarlos lejos mejor aún si observamos las lecciones que nos enseñan y nos beneficiamos de ellas podemos aprovecharlos y hacer que nos sirvan como sirven para que nos lleven hasta la costa que nunca ha sufrido solo ha vivido a medias que nunca ha fallado nunca ha luchado o buscado que nunca ha llorado desconoce la risa y que nunca ha dudado nunca ha pensado al llegar al final de esta mi lección favorita de este curso cierro los ojos durante unos instantes y veo ante mí un gran ejército de hombres y mujeres cuyos rostros muestran gestos de preocupación y desesperación algunos van en harapos habiendo llegado a la última etapa de este larguísimo camino al que la gente llama fracaso otros se encuentran en una mejor situación pero el miedo al hambre se ve claramente en sus rostros la sonrisa valiente ha abandonado sus labios y ello también parece haber renunciado a la batalla la escena cambia vuelvo a mirar y soy llevado hacia atrás hacia la historia de la lucha de un hombre por un lugar en el mundo y veo también los fracasos del pasado fracasos que han significado más para la humanidad que todos los llamados éxitos registrados en la historia del mundo veo el rostro poco atractivo de Sócrates cuando se encontraba al final de ese camino llamado fracaso esperando con los ojos vueltos hacia arriba en esos instantes que debieron parecerle una eternidad justo antes de beber la copa de cicuta que le obligaron a tomar sus atormentadores veo también a Cristóbal Colón como un prisionero encadenado ese fue el tributo que le pagaron por sacrificarse navegando por un mar desconocido e inexplorado para descubrir un continente extraño veo también el rostro de Tomás Paine el hombre al que los ingleses quisieron capturar y ejecutar por considerarlo el verdadero instigador de la revolución norteamericana lo veo tendido en una prisión inmunda en Francia mientras aguarda serenamente bajo la sombra de la guillotina la muerte que él esperaba que le impondrían por lo que había hecho en beneficio de la humanidad y veo también el rostro del hombre de Galilea cuando sufría en la cruz del Calvario la recompensa que recibió a sus esfuerzos por el bien de la humanidad sufriente todos fracasos ojalá yo fuera un fracaso así ojalá pasara la historia como hicieron estos hombres como alguien que fue lo bastante valiente como para poner a la humanidad por encima del individuo y los principios por encima de las ganancias sobre estos fracasos descansan las esperanzas del mundo oh hombres que sois calificados como fracasos levantaos volved a levantaros y actuad en algún lugar en el mundo de la acción hay sitio hay sitio para vosotros ningún fracaso ha quedado registrado jamás en los anales de los hombres veraces excepto el del coarde que falla y no lo vuelve a intentar la gloria está en el hacer y no en el trofeo que se gana las paredes construidas en la oscuridad pueden reír con el beso del sol ay fatigado y acabado y golpeado ay hijo de los crueles vientos del destino canto para animarlo con alegría le canto al hombre que fracasa agradece esa derrota que los hombres llaman fracaso porque si puedes sobrevivir a ella y seguir intentándolo tendrás la oportunidad de demostrar tu habilidad para alcanzar el éxito en la profesión que has elegido nadie tiene derecho a calificarte como un fracaso excepto tú mismo si en un momento de desesperación te sientes inclinado a calificarte como un fracaso recuerda las palabras del rico filósofo Creso que fue consejero de Ciro rey de los persas recuerdo oh rey y tomamos esta lección en serio que hay una rueda en la que pueden girar los asuntos de los hombres y su mecanismo es tal que impide que cualquier hombre sea siempre afortunado que maravillosa lección esconden estas palabras una lección de esperanza valentía y promesa quien no ha visto días negros en los que todo parece ir mal esos son los días en los que vemos solo el lado plano de la gran rueda de la vida debemos recordar que la rueda está siempre girando si hoy nos trae pesar mañana nos traerá alegría la vida es un ciclo de acontecimientos cambiantes de suerte e infortunio no podemos hacer que la rueda del destino deje de girar pero podemos modificar el infortunio que trae recordando que si mantenemos la fe y hacemos las cosas lo mejor posible seria y honestamente tras él llegará a la buena suerte con la misma seguridad con la que la noche sigue al día en sus momentos más difíciles con frecuencia se oyó al inmortal Lincoln decir y esto también pronto pasará si estás sufriendo por los efectos de alguna derrota temporal que te cuesta olvidar permíteme que te recomiende este pequeño poema estimulante de Walter Malone la oportunidad me hace daño quien dice que ya no vengo cuando llamo y no te encuentro dentro pues cada día espero afuera junto a tu puerta y te ordeno que despiertes y te levantes para luchar y ganar no te lamentes por las valiosas oportunidades que pasaron de largo no llores por los años dorados que están menguando cada noche quemo los registros del día con la salida del sol todas las almas vuelven a nacer ríe como un niño ante los esplendores que se han ido y sé ciego sordo y mudo a las alegrías que han desaparecido mis juicios cierran el pasado muerto con sus muertos pero jamás atan un momento que todavía ha de llegar aunque estés profundamente hundido en el lodo no apriete los puños no llores pues yo tiendo la mano a todo aquel que dice yo puedo jamás un paria avergonzado se ha hundido tanto que no pueda levantarse y volver a ser un hombre contemplas tu juventud perdida horrorizado te tambaleas por el golpe del justo castigo entonces aléjate de los archivos emborronados del pasado y encuentra las páginas del futuro blancas como la nieve eres un doliente elévate y sal de tu hechizo eres un pecador los pecados pueden ser perdonados cada mañana te da alas para escapar volando del infierno y cada noche una estrella para guiar tus pasos hacia el cielo